Luego de casi 40 audiencias, las juezas del segundo tribunal colegiado del distrito dictaron el fallo definitivo en el juicio de fondo en contra del presidente de una trafina Arsenio Quevedo y el regidor de Pedro Brandt, Erickson de los Santos Solís. Ante la falta de pruebas que los vinculen a los hechos, los imputados, junto a Cristino Batista, fueron dejados en libertad. Por ser los elementos de pruebas insuficientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 337.2 del Código Procesal Penal. Previo al dictamen de la sentencia, Giselle Soto, jueza titular de ese tribunal, dijo que la forma en que se desenvolvió el Ministerio Público causa una lesión en las instituciones de la justicia, ya que estos no presentaron pruebas de las acusaciones que inculpaban a quienes hoy salen de las rejas. Si se tenía esa evidencia, porque no se la trajeron al tribunal, con certeza pueden estar plenas y absolutamente seguros que de traer esa evidencia, esos 20 y 30 años que aquí se han pedido, así nos hubiese acogido el tribunal. Sí, porque soy inocente, fue una trama hecha por Juan Ubiérez. De su lado, a Mauricio Cabrera y Danilo Octavio Reynoso fueron condenados a 30 años de prisión en la cárcel de La Victoria y el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Ambos deberán pagar a los familiares de las víctimas la suma de 7 millones 500 mil pesos. Los abogados de la defensa y la parte acusatoria se refirieron al fallo de la decisión del tribunal de la siguiente manera. Y se le dijo una y otra vez, la fiscalía hizo mucha bulla, pero no trajo las pruebas y le dijimos, no puede quedarte con la prueba guardada en tu oficina. Que el sistema de justicia de la República Dominicana le hace entrega formal de una especie de medalla de oro a la industria del sicariato en la República Dominicana. Unas 200 pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público, de las cuales se excluyeron 19. La apertura de juicio de fondo en este caso se realizó el 2 de noviembre del año pasado y en ella señalaban a los acusados por el asesinato de tres choferes del transporte público, ejecutados por una supuesta banda de sicariato. Este tipo de casos es un desorden generado por la lucha de intereses de los sindicatos choferiles y el Estado no ha tomado medidas para contrarrestarlo, dijo en la audiencia la jueza titular Giselle Soto. Escarelet Guisciardo, EN Televisión.